En Disney Plus van a estar los grandes clásicos animados, como Blanca Nieves y los Siete Enanos, o mi preferida. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo ves? Sí, la sirenita. Además, vamos a poder encontrar las versiones live action de Aladdín, La Bella y la Bestia y El Rey León. Es el ciclo sin fin que nos muere a todos. Si después del Pixar Fest se quedan con ganas de seguir viendo mucho más de Pixar, Disney Plus será el lugar. Podremos ver las pelis del universo cinematográfico Marvel. ¡Claro, Chewie! Y también toda la saga de Star Wars y los documentales increíbles de National Geographic. Together, 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 everyone. Obviamente no van a faltar High School Musical. Nick Caprock o Descendientes. Y también van a poder encontrar las series icónicas de Disney Channel. ¡We got the best of both worlds! Sí, sí, yo sé que estaban pensando esto. Por supuesto, van a poder volver a ver Violeta, Soy Luna, Once, Vía y muchas más. Y eso no es todo. Disney Plus llega el 17 de noviembre con muchísimos estrenos de nuevas series y pelis. Pero son tantas, tantas, que vamos a necesitar varios informes más para contarles.